Iperia, panadería, el gordito panadero de Iperia, panadería. Pan marchando, pan caliente, para muchos han batido, y ojalá, a tres por veinte, tan dulce como los ojos de la que es patrón adivina, así pregona las rayas el barrio Santa Lucina. Guayas dulces, guayas frescas, acabadas de bajar, ¿quién me las quiere comprar? Es que es patente, señores, la tierra del frego negro, se levanta con el sol y se oye por los luceros. ¡Gracias!